Vaya que hay personas que nacen con estrella y otros estrellados. Y está la polémica ahorita, pero en su apogeo en Movimiento Ciudadano, ¿no? ¿Qué tanto habrá venido a mover el pandero en Movimiento Ciudadano la figura de Roberto Palazuelos? Pues, de 48 aspirantes a la candidatura para diputados locales, ya están bajando. ¿Se recortan? Ya empezaron, ya empezaron. Apenas nos llegó información de que por lo menos a más de 10 ya los bajaron. ¿Ya le dijeron gracias? Gracias por participar. Sin participar. Se quedaron en el suspiro. En el suspiro, en la inscripción solamente. Solamente suspirante. ¿Porque no cumplieron con los requisitos? Sí, sí, sí. Y empezaron a hacer todo el estudio interno de la verificación de la información que ellos presentan y la documentación. Y en muchos casos determinaron unos que no cumplían con el tiempo requerido para venir acá en el estado. Otros que por problemas, por no aclarar en qué situación quedó su antiguo trabajo y detallitos así que les han dicho bye. Increíble, primero. Increíble la cifra de las personas que se inscribieron, ¿no? 48. Yo creo que Movimiento Ciudadano ni se me imaginaba. Nunca había tenido tanto auge ni tanto boom, ¿no? Claro. Con 48 que ayer uno de los de Movimiento Ciudadano que estaba muy animado a participar, pero incluso ya se había hecho fila para inscribirse como candidato a gobernador. Era Pepe Chilón con Pepe Chilón. Y luego dice, no, pues fíjate que ya no me inscribo porque va a ser para mujer. Pero sí se registra como candidato a diputado. Como precandidato a diputado. Se registra ya 26. Incluso es una transmisión en vivo en Chetumal donde dice que cumple todos los requisitos. Y ayer también era sorpresiva, dice en sus redes sociales, ya no crea en Movimiento Ciudadano. Me deslindo. Me deslindo de Movimiento Ciudadano. Y te dice, pero ¿y qué pasó? Si participaste en la campaña pasada como candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano, hoy muy animado a participar y de pronto dices. ¿Ya no? Ya no, me deslindo. Me voy a dedicar mejor a mi chamba, el litigante. Pero ¿y cómo ves al director del instituto? Que trabaja en la juventud. Se quedó como el perro de las dos tortas. O sea, fíjate que ese funcionario renuncia al Instituto Quintana Rooense de la Juventud pensando en saltar de puesto. Se renuncia al PAN y al PRD. Que es la que actualmente gobierna Quintana Roo. Pensando que esta administración termina el 25 de septiembre. Y va a entrar aquel que gane en las urnas el próximo 5 de junio. Y él, pensando que se va a quedar sin chamba, dice, ¿no se viste al instituto? Me inscribo. Y al que supuestamente tiene alguna posibilidad de ganar. Claro, como bien tu ciudadano. Y ahorita lo bajaron. Y ahorita lo bajaron, ¿por qué? Por no acreditar de cómo dejó la chamba, cómo fue el puesto que desempeñó durante muchos años en el Instituto Quintana Rooense de la Juventud. Vaya sorpresa para esta persona. No, pero pues, una decisión fatal. Sí, claro. O sea, y te repito, igual, otro caso de la prima de... La prima del gobernador. Del gobernador. Carmen Joaquín. Que todavía también contendió en las pasadas elecciones como candidata federal. No, pues esto está muy complicado. Y está muy complicado. ¿Quién se iba a imaginar esto? Mira, lo cierto es que el Movimiento Ciudadano está de manera efervescente moviendo todos los... O sea, todos los lados. O sea, está por todas partes generando polémica, jalando gente, quitando por otra parte también. Y es algo... Y contrastante con lo que pasa en el PRI, mientras en el PRI, ¿no? No juntaron a 15 personajes. No completaron. En Movimiento 48 que dicen, vamos a empezar a recortar. A recortar. A recortar. Y ahorita van a... Por lo menos hay 10, hay más de 10 que ya vimos que ya le recortaron. Toda posibilidad es el candidato. Exactamente. Ya veremos en los últimos días qué pasa con Movimiento Ciudadano. Interesante lo que está pasando. Todo un enigma. El Movimiento Naranja está moviendo a gente, sin duda alguna. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Verónica Núñez. Y Sergio Masté. Síguenos en nuestras redes sociales y háganos llegar cualquier comentario que tenga. Comparta este video para que llegue a más personas y sigan informados. Día a día, minuto a minuto de todo lo que va aconteciendo. Proceso Electoral 2022. Nos vemos. Hasta luego. Movimiento Naranja.